Se armó ya Eso, ella quería ver que me vean De lo mucho que se aman los sobrinos Todo porque le prestamos la guitarra a no Ay no mamá, no yo, oye ven Entra, entra mami Atiendan No le pueden dejar estos dos pestecitos beta Rumbado, tú estás en cámara Le va a dar algo No, no, préstaselo encima que no llores Préstaselo encima Préstasela por favor A tu primo Entonces ahora llora este Rafael Emilio, tú que eres el varón Ven a poner orden en este hogar No, yo no te la voy a quitar Ya, ya, ya Ven acá corazón Ven, ven Ya ven Otro chico Otro chico Ay mi madre Rafael Emilio Lucha de titanes Oye el otro como suena por allá Romano, ese es tu primo Tú me tenías hablando de pimo, 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 pimo Entonces no pueden estar juntos Dime, a veces era que tú querías venir a ver a tu pimo Esto se llama primer capítulo Gracias por ver el video Gracias por ver el video